Antonio Cazorla ya ejerce como responsable técnico del primer equipo montillano de baloncesto. El pasado viernes alcanzó un acuerdo con la directiva para hacerse cargo de la plantilla hasta el final de temporada y anoche ya dirigió su primer entrenamiento en el pabellón municipal. El nuevo técnico ha estado vinculado casi siempre al baloncesto gabrense, donde ejerció como segundo del equipo de la subbética en Liga EVA con Manuel Alguacil como entrenador. Insisten que dirigir a un club histórico como el montillano es un gran reto que asume con el objetivo de sacar al equipo de la mala racha de resultados de las últimas jornadas. El equipo es el cuarto mejor ataque de la categoría, pues algo hay. Es decir, oye, como que siendo el cuarto mejor ataque de la categoría está en situación, pues también te puedo decir que es el peor defensa de la categoría. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir? Pues que hay margen de mejora, es decir, si se sigue manteniendo el nivel de ataque que se mantiene y se mejora lo que es la defensa, creo que va se va a obtener resultados. En deporte no 2 más 2 no son 4, eso está claro. Por mucho que plantee, luego al final, si no, siempre ganaría el mismo, ¿no? Si está todo esto inventado, ganaría siempre los mismos. Pero es verdad que, bueno, que hay mucho margen de mejora en ese aspecto. Construir un nuevo proyecto desde la mejora de la parcela defensiva es el primer objetivo del nuevo entrenador junto a la recuperación anímica de la plantilla. Las seis derrotas consecutivas del equipo han hecho mella en la moral de los jugadores, que son conscientes además de la dureza del calendario competitivo más inminente con dos enfrentamientos seguidos contra Benalmádena y El Palo. Antonio Cazorla considera que más que implantar un nuevo estilo de juego, se trata de adaptarse a las características de la plantilla para sacarle el máximo rendimiento. Quiero que sea un equipo que esté equilibrado, que sea sensato en pista, que no se vuelva loco, que sean muy solidarios en defensa, que arriesguen a tope en defensa, que vayan al dos contra uno, el rebote defensivo tiene que ser nuestro sí o sí y en ataque tenemos que tener paciencia, no menos preciable, no salir en contraataques, que son sus juegos vistosos, pero creo que es ese esfuerzo que nos va a permitir atacar con más tranquilidad. Entonces me gustaría estar alocado y un aspecto que es no venirnos abajo en los momentos en los que se vaya perdiendo y demás. Ahí creo que anímicamente hay que dar un empujoncito a los jugadores y que no se nos vengan abajo. Antonio Cazorla es consciente de que las desconexiones del equipo se han pagado con derrotas hasta la fecha. Por ello, ganar en concentración e intensidades de la defensa serán las prioridades básicas. Será complicado llevarlo a cabo en los próximos partidos que los montillanos jugarán contra los dos primeros de la tabla. El más inmediato será el choque de este sábado en el pabellón municipal, recibiendo la visita de un invicto Benalmádena que lidera la tabla con una serie inmaculada de ocho triunfos.